Metros Disco Club te invita a su gran inauguración este 2 y 3 de diciembre. En vivo, el ganador de Ecuador tiene talento, Fernando Lara. La voz principal de la bandilla, Pablo Novoa. Estamos ubicados Gonzalo Cabezas y Michelena. Disfruta el mejor ambiente, servicio de karaoke, mezclas en audio y video, parqueadero y seguridad privada. No te puedes quedar afuera en el mejor ambiente de la capital.